A través de TikTok, una chica relató cómo terminó pagando 100 tacos en la primera y peor cita que tuvo con un sujeto. Esta experiencia fue rara de principio a fin y la TikToker la comparte para que muchas personas estén alerta con estas situaciones. Alice Myers contó esa cita a través de un video que cuenta con más de 14 millones de reproducciones al momento. Todo comenzó cuando Myers conoció a un hombre a través de una aplicación de citas. Él se acercó a ella con ingenio y sugirió ir a comer. Alice respondió que amaba la comida y fijaron un día para conocerse. Después, él le pidió que fuera a su casa para que de ahí partieran juntos. Esto le pareció un poco raro a la influencer, pero aún así, omitió su instinto y condujo hasta el hogar del sujeto. Después de recoger al hombre, él comenzó a darle instrucciones por dónde ir. La TikToker contó, podría haberme estado guiando a un almacén abandonado, pero terminamos en un Taco Bell. Una vez en el lugar, ella preguntó si iban a entrar o regresarían a comer en su casa. Él dijo que sería para llevar y Alice alegró de que tuviera un plan, hasta que se inclinó para hablar por el autodrive y pidió 100 tacos. Ella estaba sorprendida. Pensaba que era demasiada comida para dos, pero lo peor fue lo siguiente. Al llegar a la ventana de entrega, él buscó en todo su cuerpo y confesó haber olvidado su cartera. Ella pagó cerca de 150 dólares por la comida y regresaron a casa del hombre. Alice cuenta, vamos a su casa, entramos y su papá está en el sofá. Pasa junto a su padre, entra en la cocina, comienza a sacar los tacos de la caja, pone dos sillas en la mesa, se sienta y grita. ¡Festejemos! En un momento, entró el padre, agarró un taco, se le quedó viendo y le preguntó si quería ver su estudio, y pensó que o corría o acabaría muerta. Agarró los tacos sobrantes y salió por la puerta, no sin antes decir, gracias por esta experiencia, nunca más volverás a saber de mí. Dice que nadie experimenta en cabeza ajena, pero siempre hay que hacerle caso a tu instinto, cuando sientas que algo no está bien, debes parar y reflexionar un poco antes de seguir adelante, porque en el caso de esta chica, tuvo que pagar unos tacos, pero pudo ser peor.